Hola a todos, estoy aquí con Carioca, no sé si la llegáis a ver Y bueno Os quería enseñar Cómo hemos Puesto el terrario de la falsa coral Y a ver Dejamos aquí a Carioca Y Esto es una rama decorativa Y de sustrato Le hemos puesto turba y fibra de coco Y bueno Esto de decoración Aquí tenemos el agua para que se pueda Meter Cuevas Esta es comprada Es de tienda de animales Y esta la hemos hecho nosotros Esta de aquí La cuento para que la veáis Esta Es desmontable Tiene tres piezas Siempre las hacemos así para que sea más cómodo Y bueno Ahí tenemos una roca Que quedaba bien como decorado Y bueno Os la voy a abrir Para que la podáis ver Tiene tres piezas La cima Que es esta Bueno Y una pieza intermedia Y la base Ahora mismo no está aquí la culebra Así que no la vais a poder ver Pero os quería enseñar ya El terrario Bueno la plantita esta también Y bueno aquí tenemos un termómetro Para hacer pruebas de temperatura Pero ya lo tenemos que colocar mejor O incluso quitarlo Porque como tiene esta sonda No creo que haga falta Pero bueno Eso ya lo pensaremos Y Este es el anterior terrario De las pogonas Me he dejado la Que ahora están En el terrario nuevo Están aquí Os enciendo la luz Para que veáis mejor De este De este aquí adelante Está ya dormido Bueno Medio medio Y Golden Está aquí en la cueva Aquí ya me despido Carioca está por ahí Dando vueltas Y Adiós Adiós